Desamor Bolero 1 De dos ventanas Que mi amor alcanza para ustedes Adoro No te das cuenta Que mi amor alcanza para los tres Pero no se te ocurra Cambiarte de idea Y llegar a mi casa Y vení conmigo Ay, me lo hago Te das cuenta Que mi amor alcanza para los tres Que mi amor alcanza para los tres Que puede que el tiempo Me quemen las luces Y de tanto quererte Me quedan las nubes Me quedan las nubes Y de tanto quererte Que mi amor alcanza para los tres Y de tanto quererte Que mi amor alcanza para los tres Y de tanto quererte Gracias.